Necesito que me impregnes De locura unas frases Que llenes de luna oscuridad Que motives cada uno de mis actos Y borrar todo lo aprendido Y borrar todo lo aprendido Quiero robarle a quien por las horas Quiero saltar contigo al vacío Enloquecer porque cuando no vivo Quiero probar todo lo prohibido Quiero fumarle un poco tranquilo Que las nubes tengan formas sin sentido Sin sentido Sin sentido Que las armas no disparen Más tiros Más tiros Quiero robarle a quien por las horas Quiero robarle a quien por las horas Quiero saltar contigo al vacío Enloquecer porque cuando no vivo Quiero probar todo lo prohibido Quiero probar todo lo prohibido Quiero probar todo lo prohibido Llegaremos de luna oscuridad Llegaremos al solo y sin andar Quiero probar todo lo prohibido Quiero robarle a quien por las horas Quiero saltar contigo al vacío Enloquecer porque cuando no vivo Quiero probar todo lo prohibido Quiero probar todo lo prohibido Quiero robarle a quien por las horas Quiero robarle a quien por las horas Quiero saltar contigo al vacío Enloquecer porque cuando no vivo Quiero probar todo lo prohibido Quiero probar todo, todo, todo lo prohibido